Es el juego del gato y el ratón Tus mejores años, clandestinidad No es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? ¿Estás asustado? ¿Tu vida va en ello? Pero alguien te ve, tirate el castillo Tu infantil sueño de loco No es respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrá a su alma la razón Pero cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Estás asustado Tu vida va en ello Pero alguien te ve, tirate el castillo Estás asustado Estás asustado Tu vida va en ello Pero alguien te ve, tirate el castillo Pero alguien te ve, tirate el castillo ¡Hajajaja! 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 ¡Hajajaja!